Es un día de sol, estamos al lado del río y nos vamos a la isla a pelotudear todo el fin de semana largo. Ah no, hay que laburar. Bueno, hoy juega Central, así que nos fuimos a Rollito para hacer este re hermoso resumen del partido entre el canalla y argentinos. Porque sinceramente teníamos re poca gana de estar boludeando y tomando sol en la isla. Empieza el partido y a los 5 minutos arranca Central con toda. Pasa de gir para Romero que se la da Gómez, pero este define peor que Scioli y le termina tirando un centro a San Paoli como para que cabecee desde una taxi lancha. A los 6 minutos saque de Chávez, González que la peina y Cabrera, el número 7, hace llenar de nervios a los canallas. A los 8 minutos Cabrera prueba de vuelta, pero el colo que no es ningún gil la despeja al toque. A los 9 minutos le hacen una apoyadita a Rubén y es tiro libre para Central. Le pega Martínez, pero se la regala la barrera y hace la corea de YMCA. A los 14 minutos Cabrera se quiere hacer el pillo e intenta escabullirse, pero es posición adelantada. ¿Qué te pasa Cabrera? Deja de quejarte. A los 22 minutos corre el para Central, patada voladora de Rubén y argentino se salva, aunque el que no se salva es Chávez, que se queda llorando en el área. Ña, 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 está llorando, está llorando. A los 29 minutos Romero encontró una mala salida de Central que tenía la defensa en cualquiera y es gol. Y el bicho le pica al canalla y el partido se pone 1-0 para argentinos. Y la gente de Central se empieza a acordar de la hermana de Montero. A los 38 minutos Central busca el empate. Primero prueban con una jugada Camacho y Rubén y después intentan un tiro de esquina, pero Chávez le saca con los puños la ilusión al equipo de Arroyito. A los 43 minutos roba una pelota a Romero y prueba con un tiro al arco, pero la ortiva de Chávez le saca la ilusión al toque. A los 44 minutos Chávez sigue impenetrable. Bueno, ni un minuto después lo deja dibujado a Rubén. Y mientras Montero y su penada brillante buscan el saco para irse a la goma, se va el primer tiempo para un Central que solo quiere ganar este partido. Igual que este muchacho que también quiere ganar este partido. Y mientras vemos el velorio de este canalla, que se quedó esperando recitar el Daros 1000 en el gigante, arranca el segundo tiempo. A los 3 minutos un canalla mucho más despierto hace temblar el arco visitante. A los 6 minutos Francis McAllister lo baja a Lovera y es tiro libre para Central. Patea a Hill y Rubén se quiere cortar las que te heady porque por muy poquito se pierde un gol. A los 11 minutos Gambete individual de Lovera tira un centro a los dos delanteros y San Pedri se lo pierde y se agarra la cabeza porque la tiró arriba del travesaño y se quiere matar. A los 22 minutos Central sigue demostrando que le quiere empatar el partido al bicho y en el rebote de un tiro de esquina prueba Carrizo y aunque estuvo cerquita, no lo suficientemente cerquita como para que sea gol. Y esto sigue 1 a 0 a favor de Argentino. A los 23 minutos San Pedri casi logra convertir el primer gol canalla y como Chávez lo rinó, le dice, ¿ah sí? Bueno toma, y Chávez queda medio bobo tirado en el piso. 32 minutos y Central tiene la pelota. Toque, 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 pero Chávez nuevamente usa su superpoder de hombre paledón y la pelota no puede pasar la raya del arco. A Central se le termina el tiempo y lo logra convertir un gol. A los 35 minutos tiro libre para Central, patea a Lovera y le hace fruncir el tuje a Chávez pero pega en el travesaño. Argentino se sigue salvando y a este ritmo parece que va a ser más fácil que lleguen las inversiones al país antes que Central meta un gol. A los 36 minutos para pudrir la momia del todo aparece Romero con lo justo y le trae malas noticias a Central que le empieza a ganar 2 a 0. Montero que mira atónito y se quiere matar y definitivamente la mamá de Montero será una de las más recordadas este día de la madre. A los 42 minutos Nicolás González se va solo, recorre la cancha como si estuviera paseando y termina festejando porque es el gol. Y Central cae 3 a 0 contra argentinos y un primo lejano de Montero que está recaliente, recaliente. Pero a los 47 minutos como para no irse con hambre de gol, San Pedro inclina un poco la balanza y pone el partido 3 a 1 pero esto no hace bajar la calentura de los calallas que silvan y putean al aire. A los 43 minutos corre para Central que se apura por meter otro gol pero el árbitro dice que este partido está terminado y termina con 3 tantos contra 1 en favor de argentinos y los jugadores terminan la sexta fecha de la Superliga bajo las palabras de cariño por parte de los hinchas.